¿Ah sí? Sí, cuando estábamos. Acá están las palmeras. Dale un poco más. Un video de música de los noventa de estos. Y los restos de Chili Peppers, que me metí en palmeras y California. Vamos a encracharlos, el que no se detiene. ¿Qué le pasa, señor? Ahí está. Ay, qué corta. La playa. ¿Viste? No, aquí. ¿Sabes cuántas noches están ganando? No. No, acá. Chico. 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 Vino chico. Gracias por ver el video